El rector de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, Luis Carlos Ibarra Tejeda, dio inicio con el Global Manufacturing 2018 con la finalidad de incentivar a los estudiantes sobre los procesos de la manufactura y la productividad. Durante el mes denominado de la manufactura y productividad se impartirán conferencias magistrales sobre temas como eficiencia energética, tecnologías de la información y pruebas ópticas no destructivas. Además, se realizarán visitas industriales a diferentes fábricas. Ibarra Tejeda afirmó que todos los programas académicos que oferta la UPA tienen que ver con la manufactura y productividad. Por tal motivo, se promovió un amplio programa de actividades que permitirán a los integrantes de la comunidad universitaria formarse en este campo. Con imágenes de Betty Torres para Informativo, Nancy Prado Tapia. Gracias. 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 Gracias.